Pintar paredes te parece vandalismo, pero matar mujeres, eso a vos te da lo mismo. Lo agarra, encubre, la iglesia ampara, el Estado avala y el macho mata. Bueno, con esto, bien fuerte pero bien claro, ¿no? Han venido las chicas. ¿Cómo te llamás? Nair. ¿De dónde vienen? Alejandro Cor. ¿Qué las movilizó a venir hoy acá? Son muchas las causas. En sí es la... O sea, vivimos en una sociedad muy... Contame vos, cuéntame, dale, contame, vos, digamos, como mujer, ¿cuántos años tenés? Dieciséis. Dieciséis. Digamos, ¿qué situaciones te molestan, qué situaciones te incomodan, digamos, por el hecho de ser mujer, que te pasen a vos? Y tener que volver a casa con miedo, estar prospensa siempre a una situación de violencia, solamente por ser mujer, que eso es lo que genera la sociedad patriarcal en la que vivimos. Y, bueno, los femicidios, que todos los días es uno diferente, todos los días una mujer muerta, golpeada, y cada vez son más altas las cifras, eso es alarmante y es algo de lo que se tendría que hablar mucho más. También, otra de las causas es lo poco que se designa para la violencia de género, es once pesos, o sea, para el Estado valemos menos que un boleto mínimo, y bueno, entre sí son esas cosas. Hola, ¿tu nombre? Maya. Maya, vos también son amigas, viene Alejandro con las dos. Vos, en tu caso, ¿qué fue lo que dijo hoy voy? Y también, de tener miedo a la calle, el acoso, que en la tele siempre la aprendes y siempre o mataron, golpearon, violaron a alguien, y... Eso da miedo, obvio, ¿no? ¿Sufrieron situaciones de acoso callejero? Sí, muchas, yo personalmente no, no, pero también el futuro, ¿no? Es mirar no solo lo que está pasando hoy, sino qué sociedad hay que dejar para el mañana, eso también. Eso es importante. ¿En la escuela se hablan de estos temas? Desde la escuela hay propuestas que tengan que ver en trabajar la igualdad, el respeto con los compañeros. En el centro de directivos, no, sí teníamos una directora que se jubiló, lamentablemente, que siempre apoyaba estas causas y apoyaba el centro de estudiantes. Yo pertenecí tres años al centro de estudiantes del Colegio Nacional Más Fuerte de Alejandro. Y en sí siempre proponíamos cosas, el centro actual también, y es como que del lado de los estudiantes se busca visibilizar muchas cosas, trabajar del lado de la conciencia también. Entonces, como que de ese lado sí, de nosotras y los que colaboran. Y bueno, tratamos de hacer lo nuestro desde ese lugar también. ¿Qué pasa con los varones, con los compañeros del cole? ¿Se suman a esta movida de ustedes? ¿Es algo donde, digamos, el reclamo y el pedido es en conjunto o cuesta entre los varones por ahí...? Lo que cuesta es tratar de que encuentren esa empatía, eso de ponerse en el lugar de la mujer, de ser consciente de todo lo que se sufre o de lo que estás propensa, solamente por ser el otro género. Cuesta eso, cuesta encontrar esa empatía que el varón, no generalizo, ¿no? Pero mayormente sí, eso es lo que cuesta. O decir, ah, bueno, es una exageración, pero no, no es una exageración porque mueren varias mujeres por día. Y ya sea la cifra de una mujer, dos o tres, es una mujer que no volvió, que una familia que le falta eso. Entonces, como que cuesta eso, ¿no? Más de la empatía, de... Lídera, es tenida.